La mansión Clover Laun se impregna del espíritu navideño por quinto año consecutivo durante el Festival de Navidad Sueño Mágico, donde se espera a más de 100.000 visitantes para esta ocasión. Este año tenemos bailes, performances, más botargas y bueno, la llegada estelar de los Reyes Magos también, ya aquí al recinto conviviendo con toda la gente de aquí de Guadalajara. Durante el recorrido por los jardines del enorme patio de esta mansión, que se ha librado de la modernidad, los asistentes pueden tomarse fotos con los duendes, muñecos de nieve, ositos, renos y con Santa Claus, quienes conviven con todos los visitantes. Tenemos diferentes puestas en escena, como Pinocho, Rapunzel, los tres cochinitos, pastorelas, bueno, muchos cuentos que van a despertar el niño interior para los grandes y bueno, los niños se divierten muchísimo. La gente también puede disfrutar en este espacio de juegos mecánicos, de un nacimiento de tamaño real y otro en miniatura, así como de pequeñas villas en miniatura con sus ferrocarriles. A lo largo de todos los años o cada año aumentamos alrededor de un 10% de la población que nos visita, del universo que nos visita y bueno, este año estamos por ahí en el promedio de 1.200 personas diarias. La mansión estilo victoriano Clover Laun, que tiene más de 200 años, se encuentra en la colonia americana de Guadalajara y permanecerá abierta hasta el próximo 8 de enero. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.